Buenos días, colegas, médicos, enfermeras. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el licenciado David Lucas. Soy enfermero emergenciólogo de la hospital Almenara. Bueno, en esta parte hoy en congreso agradecerle por la invitación. Bueno, el tema que voy a tocar yo son identificación en la emergencia de signos de gravedad en pacientes COVID-19. Bueno, ya sabemos que llevamos 15, 16 meses en pandemia y bueno, hemos aprendido un montón en lo que es el reconocimiento de signos de gravedad en el paciente COVID-19. Es cierto que a primera golpe de la primera hora, de la primera ola, nos surgió prácticamente sin ninguna información manejamos de esta enfermedad, pero en el transcurso este tiempo hemos ido alimentándonos con la información y ya reconocemos síntomas o signos que asocian a la gravedad del paciente. Entonces vamos a ver en este caso. Bueno, todo paciente que llega, estamos hablando de un nivel 3 a un nivel 4. Más que todo el contexto que voy a graficarles yo es un contexto de un hospital nivel 3. A diferencia de los niveles 1, nivel 2, pararon en la primera ola, no había atenciones de consultorios, no había atenciones de policlínicos o centros de salud. A nivel 3, que son hospitales grandes, nivel 4, nunca se dejó de atender a los pacientes, ¿no? Hemos sido el primer frente de la frente, digamos, a esta enfermedad. Entonces, los primeros síntomas que los pacientes manifestaban al llegar a una emergencia era la fiebre, ¿no? La tos, la dificultad respiratoria, que era más evidente en pacientes que venían con la falta de aire, dolor muscular y, por supuesto, la fatiga. Entonces, todos estos cinco síntomas que podíamos nosotros observar en el paciente, nos describía, pues, que en qué gravedad se encontraba el paciente, ¿no? Podríamos ver que un paciente que inicio de síntomas, pacientes que ya están con la enfermedad, a mitad de la enfermedad, iniciándose en algunos casos la forma grave, y los pacientes que venían, pues, este, prácticamente ya en un estado avanzado que no podíamos hacer mucho por ellos y simplemente morían en los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, esto nos ayudó bastante a poder, este, priorizar los síntomas que presentaban los pacientes para actuar inmediatamente, ¿no? La idea de un servicio de emergencia es, pues, que se actúe sobre los síntomas, sobre los síntomas más graves y se pueda ayudar al paciente. Pero teníamos dos cosas en contra durante la primera ola, teníamos escasa cantidad de personal y sobredemanda de pacientes. Entonces, la relación enfermero-paciente en emergencia, en shock trauma, eran, pues, 15-1, ¿no? En los días más, este, digamos, normales. Entonces, hay olas que pegaban, pues, hasta 30 pacientes. Entonces, era muy difícil el reconocimiento de síntomas. Esto, aunado al tipo de indumentaria que utilizamos, pues, hacía muy dificultoso el relacionar con el paciente para poder identificar estos síntomas, ¿no? Simplemente eran, pues, verlos a los pacientes, la observación al paciente y prácticamente sobre eso actuamos, ¿no? Entonces, esto nos ayudó bastante para poder nosotros reconocer síntomas iniciales de gravedad en los pacientes. Entonces, bueno, como ya todos manejamos esta información, es una información que ya hemos venido aprendiendo con el largo del tiempo, pues, este cuadrito aquí nos simplifica todo lo que es la enfermedad, ¿no? Desde un comienzo de la enfermedad del día cero hasta el comienzo de la producción de IgG, cuando desaparece la IgM, ¿no? Y cuánto tiempo más permanece la IgG en sangre y proporciona unidad, ¿no? Entonces, dependiendo de estos días en los cuales el paciente se encontraba, era necesario reconocer el síntoma que podía llevarlos a la gravedad del paciente. Entonces, generalmente los pacientes que llevan a un hospital nivel 3, como el hospital Almenara, eran, pues, más o menos entre el día 7 y el día 14. Algunos llegaban ya con síntomas avanzados, pero tendría que ser entre 7 y 14 días para poder reconocer síntomas. Antes todavía no hay síntomas, son un periodo sintomático de contagio que no manifestaba este síntoma en pacientes, no es un periodo de ventana. Entonces, justo en el periodo de descenso, es el comienzo de la recuperación aparentemente a los pacientes, se determinaba si estos pacientes se complicaban, ¿no? O si simplemente se recuperaban sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Incluso con saturaciones de oxígeno entre 90 y 94, ¿ya? Ahora, de esto, todos los casos que se presentaban en la Almenara, algunos venían, pues, ya con más de 15 días de enfermedad, donde ya las complicaciones eran muy sistémicas y no podíamos hacer mucho por estos pacientes y prácticamente llegaban a fallecer en los servicios de emergencia, ¿no? Que fue una gran cantidad de pacientes que sucedió con esto, ¿no? Bueno, a diferencia de la segunda ola, la gravedad de los pacientes en primera ola era con comorbilidad más tiempo, ¿no? Permanecían... Si actuábamos nosotros sobre los síntomas de gravedad y podíamos ayudar al paciente, prácticamente estos pacientes recuperaban, pero era el periodo más largo de recuperación. A diferencia de segunda ola, la segunda ola de los pacientes son menos, es más agresiva la enfermedad, menos tiempo de morbilidad y a más corto tiempo de mortalidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia porque en los servicios de emergencia no se ve la aglomeración de pacientes, en este caso. Bueno, acá vamos a ver un cuadrito en que nos revela cómo son las tres fases, ¿no? Nosotros vemos acá los síntomas iniciales en la fase temprana, en la fase de replicación viral, pues viene la fiebre, la tos seca, dolor de cabeza, pérdida del gusto y olfato, lesiones en la piel, ¿no? Conjuntivitis y otros tipos de afecciones en uno paciente. Entonces, en la fase de la inflamación que iniciaba más o menos al quinto día, está pues un poco, lo clasificamos así, ¿no? En la fase dos como fase pulmonar. En esta fase es donde los pacientes llegaban al servicio de emergencia y aquí se podía reconocer otros síntomas asociados como la dificultad para respirar. Entonces, de todos los síntomas en la fase uno, en la infección temprana, la mayoría de los pacientes permanecían en casa, ¿no? Un paciente que tenía fiebre, tos seca, que por una u otra razón no llegaban a los servicios de emergencia, ¿no? Por miedo, mucha, este, mucho miedo a los servicios de hospitalización, emergencia, por todos los supuestos que se decían, ¿no? Sobre los servicios de emergencia, sobre hospitalización. Entonces, los pacientes permanecían en casa sin ningún tipo de tratamiento y estos se complicaban con una dificultad respiratoria cada vez más, este, severa y llegaban a los servicios de emergencia. Llegaban hipoxémicos, llegaban con frecuencia respiratoria por encima de treinta, con saturaciones menos de setenta, he visto saturación hasta cincuenta, cuarenta y cinco, ¿no? Con trastorno de sensorio. Entonces, este, muy, muy difíciles de manejar a primera, a primer momento, ¿no? Y la tercera fase, que es ya la fase, este, inflamatoria de coagulopatía, es, pues, este, donde hay un distrés respiratorio severo, el síndrome inflamatorio, el shock que producían los pacientes, se aunaba a la falla cardíaca, a la falla multiorgánica, y el paciente, este, prácticamente, era un pronóstico reservado. Entonces, la identificación en el servicio de emergencia de estos síntomas, nos van a ayudar bastante a poder nosotros, como enfermeros, que hacemos el triaje de la parte, de la atención del paciente en shock trauma, nos puede, eh, dar bastantes ya indicios para poder ayudar en el paciente, ¿no? Y dar el tratamiento oportuno, eh, al cual el médico lo indica, ¿no? Entonces, el médico hace el reconocimiento, hace todos los exámenes, todas las evaluaciones necesarias para poder, eh, ayudar al paciente, ¿no? Pero, eh, como enfermeros, eh, siempre hay que recordar que el, el primer contacto con el paciente que llega a trauma shock, eh, somos nosotros. Entonces, el reconocimiento de los síntomas de, de gravedad en el paciente, con utilidad respiratoria, ¿no? Este, tiene que ser, eh, de forma precoz, este, objetiva, ¿no? Eh, eh, y que nuestras acciones para recuperar al paciente, pues, este, orientadas a eso, ¿no? A la, a la sobrevivencia. Entonces, eh, bueno, esto es un estudio, una compilación de varios estudios que se hizo a nivel mundial, especialmente en el Reino Unido, que nos dice, ¿no? Cómo se presentó la enfermedad en el mundo. Entonces, este, por ejemplo, esto es una revisión de más de casi nueve mil casos, ¿no? De COVID-19, eh, que un total de quinientos quince fallecidos, que viene al cinco punto ocho por ciento, y los demás, este, sobrevivieron hasta el ALCA, ¿no? Es un estudio de corte que se hizo en un determinado tiempo, y se encontraron los siguientes, este, factores asociados, ¿no? Fue de factores asociados a enfermedades que llevaban a los pacientes a las complicaciones, eh, de mortalidad. Entonces, el reconocimiento no tanto de los síntomas que llegan a los pacientes a emergencias, sino también a los factores asociados. Es importante, por eso, cuando llegue el paciente, identificar los síntomas que padece y, y las, las enfermedades que lleva este paciente, ¿no? Las enfermedades, este, crónicas que tiene, nos indica, eh, qué tanto de mortalidad puede tener este paciente en el transcurso de las horas o de los días. Por ejemplo, acá, ¿qué se encontró? Dice, todo paciente con mayor de 65 años tiene una mortalidad de 10 por ciento frente a uno que tiene menos de 65 años, ¿no? Entonces, eh, todo paciente mayor de 65 años ya la mortalidad era del 10 por ciento. Eso quiere decir que de todos los pacientes que llegaron en primera ola, han sido, pues, pacientes mayores en los cinco años y el índice de mortalidad fue alto, ¿no? La cantidad de fallecidos en emergencia han sido de los primeros de los abuelitos, ¿no? Y frente a los que los pacientes de menor edad que se complicaban, pero no llegaban a la mortalidad, ¿no? O sea, eh, podía recuperarse estos pacientes. Es por eso que en el primera ola, ¿no? Siempre se hablaba de que el chance solamente se le daba, pues, al paciente menor de 65 años para entrar a ventilación mecánica. Prácticamente, los pacientes mayores de 65 años que llegaban simplemente, eh, no eran opción para ventilador mecánico, ¿no? Por cuestión de triaje de guerra, lo que llamaban en ese momento, ¿no? Entonces, otra, otra enfermedad asociada, pues, a la mortalidad ha sido la enfermedad de la arteria coronaria, al 10.2, frente a aquellas que no, no tenían otro tipo de enfermedad, o esa enfermedad. La insistencia cardíaca, 15.3% versus al 5.6 de aquellos sin enfermedad de insistencia cardíaca. La arritmia cardíaca, ¿no? Este, y la enfermedad pulmonar o sustitividad crónica, la CEPOC. Entonces, todas estas enfermedades, como el tabaquismo, son enfermedades que predisponen al paciente a un plus adicional a lo que ya tienen como enfermedad actual, el coronavirus. Entonces, es importante el reconocimiento de los síntomas sin emergencia y también de las enfermedades asociadas que tiene el paciente que va a hacer que nosotros actuemos de una forma distinta a otro paciente sin comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes menores de 65 años, jóvenes por encima de 35 o 40 años, que llegaban, que no reportaban enfermedades, simplemente no tenían enfermedades, pero llegaban con crisis hipertensiva y llegaban con, este, con glicemias elevadas, ¿no? Diabetes, aparentemente desatada por la enfermedad o, entre comillas, no diagnosticada, ¿no? Porque a veces los pacientes mayores de 30, 40 años no, no se hacen chequeos periódicos anuales, o sea, no saben de las enfermedades que padecen hasta el día en que debutan con una diabetes o una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de poder, este, interpretar estos datos. Entonces, de todo esto, ¿no? Este, dice, no se encontraron un mayor riesgo de muerte, ¿no? En, frente al uso de otros tipos de glicas, por ejemplo, al 2.1, frente al 6.1 que sí, ¿no? Entonces, estos son datos que nos van a ayudar a nosotros como enfermeros determinar, pues, qué factores asociados a la, al coronavirus va a hacer que el paciente se complique durante su permanencia en los servicios de emergencia. Dentro del mismo estudio, ¿no? Acá, por ejemplo, se han hecho una evaluación de un 16, 17, 17, 1749 personas con COVID-19 con una edad media de 72 años que participaron en una investigación de un estudio protectivo observacional en Estados, en Reino Unido, con información de 166 hospitales entre el 6 de febrero y el 18 de abril de 2020, ¿no? Entonces, con un estudio que se hizo, ¿qué se encontró? Bueno, del total de pacientes que se estudió, ¿no? El 33% fallecieron. El 49% fueron dados de alta hasta el momento del estudio. Y un 17% continuaron siendo atendidos o hospitalizados, ¿no? Entonces, solamente del 100% teníamos un 17% que se quedaban hospitalizados por complicaciones del COVID-19. 49%, casi la mitad, eran pues pacientes que llegaban al hospital y de alguna u otra forma no hacían, la gravedad de la enfermedad no hacía de que el paciente se quedara, ¿no? Simplemente se fueron de alta y un 33% fallecieron. Ahora, de esos 17% que, pues, este, tenían hospitalizados, 31% de estos fueron dados de alta. Quiere decir que el periodo de enfermedad que lo superaban durante los 15 días, a 20 días, luego fueron dados de alta. 45% murieron, ¿no? Casi la mitad de estos 17% murieron. Y el 24% continuaron recibiendo atención al momento del informe. Quiere decir que el periodo de morbilidad en la primera ola ha sido más tiempo, ¿no? De prolongado. Entonces, casi un cuarto de, uno de cada cuatro pacientes quedaron hospitalizados por complicaciones de COVID-19 y otras enfermedades. La mitad de ellos murieron. Y, bueno, un 30% pues han sido dados de alta después de un largo periodo de hospitalización. Ahora, de estos pacientes, el 24% quedaron en emergencia, quedaron porque son pacientes que están metidos a ventilación mecánica, ¿no? Son un tiempo prolongado de estancia hospitalaria. El 20% fueron dados de alta, 53% murieron, y solamente un 27% permaneció en el hospital, ¿no? Entonces, esto nos da una cifra de cómo la enfermedad, este, del 100% que llegan los pacientes a emergencia. Y, bueno, de los 33 más un 20% de estos 17 que mueren, es una alta, ¿no? Tasa de fallecidos que da esa enfermedad. Con complicaciones que permanecen bastantes días en los servicios de, bueno, puede ser emergencia o uso, ¿no? Entonces, también acá hay una información que dice que es 60%, o sea, 4, 10, 6 de cada 10 casos eran, pues, hombres y 4 mujeres, ¿no? Entonces, también el problema fue, pues, que por, digamos, por sexo ha sido más fatal para los hombres que para las mujeres en esta enfermedad. Entonces, de los primeros, este, las fases que hablamos al inicio, la primera fase 1, la fase 2 y la fase 3, lo que más nos importa a nosotros como enfermeros emergenciólogos del nivel 3, es en la fase 3, ¿no? Es en la inflamación sistémica extrapulmonar. Entonces, si en la fase 2 ya había una complicación netamente a nivel respiratorio pulmonar, en la fase 3 ya evoluciona a una extrapulmonar, ¿no? A complicaciones del sistema. Entonces, aquí describen, pues, todas las complicaciones que pueden llevarse, este, dentro de, de, de esta fase 3, ¿no? Dice, una minoría de pacientes con COVID-19 pasará a la tercera y la más grave etapa de la enfermedad, que se manifiesta como un síndrome de hiperventilación sistémica extrapulmonar, ¿no? Eso es lo que no reconocíamos al primer inicio de la fase, ¿no? Cuando no había estudios, no había información de este tipo de complicaciones, porque la gran mayoría de pacientes que fallecían por COVID-19 eran incinerados y no se hacían los estudios respectivos, ¿no? Hasta casi después de tres meses recién se comenzó a poder, este, tener información ya de algunos tipos de manifestaciones de estos síndromes de inflamación sistémica, ¿no? Que también nos ayudó bastante a poder corregir con los, este, anticoagulantes. Dice, en esta etapa se heredan los marcadores de las internoquinas, factores estimulantes de colonias de granulocitos, las proteínas, este, inflamatorias como son los macrófagos, factores de necrosis tumoral, el PCR, la serrutina, el número D, están significativos más elevados que en aquellos pacientes con enfermedad grave, ¿no? La troponina y el pepio natiurético, el tipo de BN, BN terminal, el PRO-BNP, también pueden estar elevados, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, dentro de la primera ola casi no teníamos paciente cual los médicos indicaban todo ese tipo de estudios. Casi fue a caída de la primera ola que comenzamos a tomar esos tipos de evaluación de los pacientes, ¿no? Todo tipo de exámenes adicionales. Incluso ya se estandarizó en los servicios de emergencia el tipo de examen laboratorio, ¿no? El COVID-1 o el COVID-2 para ver, este, ya una batería completa de exámenes orientadas, pues, a determinar las complicaciones multisistémicas del paciente, ¿no? En esta etapa pueden presentarse un síndrome hemofagocítico, shock, vasoplejía, insuficiencia respiratoria, incluso fracaso multiorgánico con afectación sistémica incluida en miocarditis, ¿no? Las complicaciones más usuales que han sido, pues, son complicaciones cardíacas, ¿no? Dice, el tratamiento del estudio 3 comprende el uso de corticoides. Ahí vemos, pues, que comenzamos a utilizar, este, dexametasona, ¿no? A inicio iniciamos con corticoides como, este, metriplemxolona. Luego solamente nos quedamos con dexametasona, que es el uso, ya todo un, a salida de la primera ola ya teníamos una medicación diferente al inicio, ¿no? Con otros medicamentos que todavía estaban a prueba. Entonces, en la tercera fase ya podemos ver que la gravedad del paciente es multisistémica y que es un poco más difícil el manejo de esos pacientes. Entonces, como enfermeros de emergencia, ¿qué debemos hacer? En todo, en la valoración inicial, ¿no? Todo paciente que llega a trauma shock siempre viene, pues, acompañado de un familiar. Entonces, no solo para COVID-19, sino para otras enfermedades, para hacer el triaje, tenemos que preguntar cuatro preguntas básicas en emergencia, ¿no? Aunque la parte de qué le pasa nos ayuda, uno, con la información del familiar, preguntas al familiar o el paciente, si es que nos puede responder, todo lo que son síntomas primarios. El paciente te va a describir todos los síntomas que son lo que siente, ¿no? Entonces, esos síntomas, aunado a la observación que tengamos nosotros del paciente y a la valoración, nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando. La segunda pregunta sería, ¿desde cuándo, no? Hay que ver la cronología del tiempo. Entonces, nos sirve bastante para determinar en qué fase de la enfermedad está el paciente, ¿no? Si me dice, hace dos, tres días me siento mal, entonces estamos en la fase inicial, ¿no? Un paso menos de ocho días, desde el primer día de contagio, ¿no? Si ya dice que estoy así hace dos, tres semanas, entonces posiblemente esté en la fase de caída del virus, entonces se presentarían síntomas diferentes a la fase inicial, ¿no? En esta fase vemos el carácter del síntoma. En la tercera sería, si esto ya le pasó antes, ¿no? O usted ha tenido estos síntomas antes, ¿no? No solo para COVID-19, como le decía un inicio, sino también para otras enfermedades. Por ejemplo, de butante, ¿no? Algún síntoma asociado, también hay que sacar información sobre eso. Y la cuarta pregunta sería, si es que padece de otra enfermedad, ¿no? Mismo antecedente. Entonces, preguntar por ahí si sus padres, hermanos, tienen enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan en la primera láminas hablaba de que las complicaciones de los pacientes cardíacos, ¿no? Es más inciente que los pacientes que no tienen alguna patología. Entonces, es importante recalcar de qué padece, ¿no? Para poder nosotros actuar sobre esa enfermedad y sobre los síntomas que tiene el paciente. Entonces, esta es la fase inicial, la fase de valoración del paciente, en la cual nosotros nos hacemos una idea de cómo está el paciente. Esto se refuerza, pues, con el control de funciones vitales, ¿no? Inmediatamente monitorizamos al paciente. Vemos, pues, presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y todo esto nos sirve para una valoración inicial de cómo llega al paciente en el paciente, ¿no? Y es muy importante el registro porque la primera impresión que se tiene del paciente es importante la primera valoración y el primer registro. Mucho de nosotros ya ponemos funciones vitales o registramos al paciente cuando ya está siendo atendido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un paciente que llega con 80% de saturación, hacemos la valoración inmediatamente, está saturando 80, y lo primero que hacemos es ponerle una máscara de reservorio. Entonces, con la máscara de reservorio ya mejora su saturación, llega a un 90, vamos a decirlo así. Entonces, si nosotros no registramos la parte inicial del síntoma del paciente, estamos un poco enmascarando, ¿por qué? Porque la atención es continua, el médico que viene a evaluar al paciente en el segundo turno, en el siguiente día, ve los primeros síntomas que ha presentado el paciente y ve, pues, no, saturación 90%, aparentemente no ve la gravedad del inicio de la enfermedad. Entonces, es importante eso como enfermero nosotros que lo primero, como lo que viene, es lo que se registra, ¿no? Así sea una saturación de 50, esa saturación se registra. Confío 2, 21%, saturación 50%, ¿no? Escala de glasgo, para ver cuánto está con la escala de glasgo, ya debe haber un compromiso sensorio y funciones vitales como los cinco parámetros, ¿no? Entonces, lo importante es el registro que es para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una valoración o una evaluación de la gravedad, ¿no? Siempre se debe utilizar el juicio clínico, ¿ya? Pero nunca es sustituido por la escala de la gravedad, ¿no? O sea, si la escala de gravedad es más de lo que nosotros pensamos como juicio clínico, lo importante es la gravedad del paciente, ¿no? Es un paciente que viene en paro, por ejemplo, ¿no? Que nosotros, a primera impresión, pues, digamos, ha hecho paro un minuto antes de entrar a shock trauma. Si todavía hay coloración, se le ve la piel, este, todavía, este, bueno, no tan pálida, ¿no? Y aparentemente, pues, con una bradicardia, tocamos un poco de pulso. No quiere decir que en escala de gravedad, que nuestro juicio clínico nos reemplace, ¿ya? Eso es lo importante. Dice, en general, la gravedad de estos pacientes se desarrolla luego de los ocho días de inicio de los síntomas. Es decir, pues, ¿no? Nosotros, cuando nos contagiamos del COVID, pues, no sabemos, ¿no? ¿Qué día ha sido? Realmente hacemos síntomas después de cinco a siete días. Entonces, prácticamente los síntomas que presentan son después de cinco días, ¿no? Sugerimos que los pacientes con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2, o sea, de COVID-19, independientemente de la gravedad, sean evaluados para hospitalizar en el caso de deterioro clínico ingresado precozmente a la UCI, ¿no? Esa es la idea. La idea es que lleguen al servicio de emergencia, se haga una valoración inicial, se ve la gravedad del paciente y se piense en dos cosas. Si este paciente es candidato para la UCI, o es un paciente que se debe monitorizar en una sala de hospitalización de COVID, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la evaluación de la gravedad. ¿Qué debemos ver? Como vimos al inicio del estudio, que dice que los mayores de sesenta y cinco años hacen más mortalidad que los menos de sesenta y cinco, ¿no? Comorbilidades, como también ya vimos, enfermedades cardíacas en primer plano, y la presentación clínica, ¿no? Con frecuencia respiratoria mayor de treinta por minuto, hipoxemia o saturación menor de noventa y tres, ¿no? El examen que se hace a los pulmones y el estado del sensorio, ¿no? También de base. En los pacientes mayores de sesenta y cinco años, hay algunos pacientes que desarrollan, pues, Alzheimer tempranamente, ¿no? O enfermedades de, como se llama, encefalopatías, de otras causas. Entonces, ver siempre el basal, ¿no? Siempre el basal. ¿Cómo es el paciente? Se pregunta el familiar, ¿no? La otra forma, la otra síntoma que siempre se encuentra, pues, esta hipotensión y la hipotérmina, en caso de pacientes que ya están con la infección, ¿no? Asociada. Entonces, de este, aquí hay un cuadro, ¿no? De la evaluación de los pacientes con COVID-19. COVID-19 nos vamos a orientar en la parte, lo que es la parte roja, ¿no? Este, aquí están, pues, los pacientes que ya, digamos, clasificamos con gravedad, ¿no? Y una vez que los clasificamos con gravedad, los ponemos, pues, como rojo, ¿no? COVID-19 rojo, que tengan todos estos síntomas que son síntomas que van a desarrollar en muerte del paciente si es que no actuamos, ¿no? Iniciencia respiratoria, shock, compromiso encefálico, hay una neumonía y hay, este, síntomas de ser respiratorio severo, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues, van a la UCI. O sea, algo también que siempre nosotros recordamos a las personas o a la información al público es que el paciente, pues, no se complica en casa y de frente llega a la UCI, ¿no? Nosotros tenemos que hacer entender que todo paciente que necesariamente para que llegue a UCI tiene que pasar por el servicio de emergencia. Entonces, por eso es que nosotros en el servicio de emergencia tenemos que hacer una valoración inicial, una valoración adecuada. El médico tiene que hacer un diagnóstico adecuado y presentación del caso a los servicios de UCI, ¿no? ¿Por qué requiere ventilación mecánica este paciente o cuidados en UCI? No es igual que el paciente, pues, se quede en shock trauma, este, conectado a un ventilador por falta de camas en UCI a que lo maneje UCI. Más o menos lo relato el caso de nosotros, ¿no? Los enfermeros de emergencia de Almenara. Teníamos cuatro pacientes en ventilador en shock trauma y además de atender a esos cuatro pacientes en ventilador, atendíamos a pacientes que siguen llegando. De pacientes que le hacen valoración inicial, examen en laboratorio, la canalización de vía, la administración de medicamentos, el oxígeno, el monitoreo, la apertura de historia clínica, el registro. Todas esas atenciones adicionales a los cuatro pacientes que tienes en ventilador. Entonces, tienes que fraccionar tu tiempo entre lo que es atención a un paciente en ventilador mecánica con pseudoanestesia y pacientes que llegan a la atención, ¿no? Entonces, eso hace que incremente la morbilidad, la mortalidad en el paciente en ventilador, ¿no? Porque no le das el tiempo suficiente para poder atenderlo. Eso es lo que nos pasó en primera ola. En primera ola, nuestro tiempo para cada paciente era, pues, minutos. Canalizar la vía, ponerle tratamiento antibiótico, registrarlo, identificarlo, registrarlo y hacer la historia clínica, ¿no? No, solamente vías al paciente de ingreso y de ahí te olvidabas de él, no porque querías, sino porque el tiempo que te daban o el tiempo que atender a otros pacientes hacía imposible que a ese paciente tú le sigas haciendo un seguimiento, una mejora en su recuperación, ¿no? Por eso es que en la primera ola, pues, había más fallecidos, por este mismo problema de la falta de personal. Entonces, llega ya el paciente de emergencia, tenemos, hacemos, generalmente, en la primera ola, pues, nosotros éramos los que tomamos el haga porque también, igual que los médicos que estaban en déficit porque no había muchos médicos, los médicos tenían que estar evaluando los pacientes, no tenían tiempo para hacer procedimientos y en realidad fue todo un caos, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos con el haga mientras canalizamos la viña, ¿no? ¿Por qué? Porque todo dependía de la valoración inicial de las gases arteriales. Ya a este tiempo, nosotros como enfermeros, no necesariamente los que trabajan en emergencia, todos los enfermeros, hemos aprendido a leer haga, todos los valores del haga, hemos aprendido, pues, a ver qué componentes del haga nos ayudan bastante a diagnosticar la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, ha sido, pues, una forma de aprendizaje rápido, ¿no? Para poder. Entonces, ahorita, por ejemplo, en la sala yo pregunto, ¿qué es el PAFI? Hoy, digamos, el 99% me va a decir que es el PAFI. ¿Por qué? Porque era necesario para poder ayudar, no solo a la familia, porque nosotros como enfermeros, el vecino, los amigos, todo el mundo nos preguntaba en qué es PAFI, qué es el patrón L, el patrón H, qué es un compromiso del 80%. Entonces, recibíamos un montón de mensajes y amadas para poder ayudar a los conocidos, ¿no? Entonces, necesariamente teníamos que aprender sobre eso. Y por lo que era también parte del trabajo de nosotros como emergenciólogos, sociólogos, todo lo que nos tuvimos en la primera, en la segunda ola. Entonces, la saturación de oxígeno, ¿no? Que nos podíamos, solamente por la saturación de oxígeno, saber cuánto es la presión arterial de oxígeno en sangre, ¿no? Una referencia más o menos de cómo está la presión arterial de oxígeno. Y el PAFI, pues, que le mencionamos al inicio, que es para saber el índice de gravedad de un paciente para ventilación mecánica, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más se hace en emergencia? Pues, la paz de tórax, que era para todo paciente que ingresaba a emergencia. Y ahí determinaba el médico, pues, ¿no? Qué porcentaje comprometía al paciente. Entonces, eso también dependía en la gravedad del paciente, ¿no? Pacientes por encima del 90%, que en la primera ola simplemente por encima del 85%, ya no hacíamos nada. En pacientes ahora, en la segunda ola, o ahora, después, sí ponemos a ventilación mecánica, ¿no? Y hay resultados óptimos para estos pacientes. Y luego las pruebas antígenas, otro tipo de pruebas para diagnosticar, pues, rápidamente el virus, ¿no? Entonces, todas estas cosas se hacían como parte inicial de la evaluación del servicio de emergencia, ¿no? Todo paciente que llegaba, inmediatamente signos, síntomas, monitoreo, AGA, la aspiración de oxígeno, vimos el AGA, vimos el PAPI, vimos la presión arterial de oxígeno, inmediatamente sabíamos qué grave está este paciente, ahí ya venía la tomografía, la evaluación del médico que interpretaba, la tomografía, el porcentaje, y las pruebas diagnósticas que nos ayudaron a determinar. Entonces, todos estos han sido, pues, síntomas, pruebas que se hacían al inicio y que se siguen haciendo hasta ahora, que son los pacientes con COVID-19. Esta es una tablita que mencionaba hace un momento para saber la gravedad de la saturación, ¿no? Ya podemos saber nosotros la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno que captábamos con nuestros aparatitos, ¿no? Todo el mundo tenía, todo el mundo tiene a este punto uno, dos pulsoxímetros de uso diario, ¿no? En casa y todas esas cosas, ¿no? Mira, entonces, hay una relación, pues, entre, digamos, si yo tengo por encima de 75% de presión de O2, más o menos me está dando una saturación de 95%. Por encima del 95%, yo puedo estar tranquilo diciendo que tengo una perfusión o una saturación, una oxigenación de tejidos adecuados, ¿no? Ya por debajo de 75%, entre 60% y 75%, ya estamos desaturando y nuestra presión de oxígeno va bajando, ¿no? A nivel arterial. Y en caso grave, por ejemplo, paciente menor de 68% de saturación, quiere decir, pues, que esté a una PO2 de 60%, ¿no? Entonces, ya indirectamente con este cuadrito nos enseñas cómo los pacientes que llegan, pues, con 80% de saturación, 88% de saturación, podemos decir, pues, que está entre 40 a 60 de presión arterial de oxígeno, ¿no? Y para determinar, pues, qué tanto de apoyo necesita el paciente en el que es oxígeno terapia. Otra cosa que valorizamos, valoramos de la evaluación del AGA fue, pues, el PAPI, ¿no? Que para recordar, pues, la presión arterial de oxígeno que encontramos en la gasometría, por eso es importante la gasometría, entre la fracción de oxígeno inspirado al momento de tomado el AGA, ¿no? Es por eso importante, como lo repetía en el inicio, es que el PAPI, ¿no? El PAPI en la evaluación inicial de los pacientes tiene que ser con el oxígeno ambiental con que llega. Bueno, algunos pacientes ya llegaban con su balón de oxígeno, con su mascarilla, algunos llegaban sin nada, entonces le tomamos el AGA y hacíamos una relación entre estos dos, ¿no? Y, pues, ahí está la tabla de valor, la estala, por encima de 300, está normal, ¿no? Menor de 300 en julio pulmonar, menos de 200 en ministerio respiratorio, menos de 100 en ministerio respiratorio catastrófico, ¿no? Hay pacientes que llegaban con 80, 60, 40, con ya prácticamente con un compromiso mucho, mucho, muy grave que no podíamos hacer mucho por ese paciente, ¿no? Entonces, necesariamente tuvimos que aprender esto de la PAPI para poder ver en un paciente que ingresa a emergencia qué tan grave está, ¿no? Entonces, como les decía, hemos tomado nosotros AGA, al inicio, como enfermeros, es una, ¿cómo se llama? El AGA prácticamente es una evaluación médica, ¿no? Es una actividad médica, pero por lo mismo que pasó en la primera ola, nosotros hemos tomado el AGA. Entonces, una vez que teníamos el AGA, es fácil y rápido, ¿no? Sobre todo que nos ayuda bastante a tener un pronóstico inicial. Entonces, es importante que todo paciente que llega a shock trauma se tome un AGA, no solamente para ver la gasometría, sino también para ver otros compromisos, ¿no? Como la glicemia y electrolitos. Y otro tema que ahora también hemos aprendido bastante, en el caso de que pacientes llegan a emergencia y inmediatamente, pues, este, ahora tenemos disponible cánulas nasal de alto flujo, ¿no? En la primera ola teníamos lo que son los, los, ¿cómo se llama? Las máscaras de buceo que fueron adaptadas, que ayudaron bastante, y luego ya salieron casi a descenso en primera ola las cánulas nasal de alto flujo, ¿no? Que ayudaban bastante a los pacientes para evitar que llegaran a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, aquí ahora se habla en emergencia mucho del índice de ROX, ¿no? El índice de ROX es la saturación de oxígeno entre el CO2 sobre la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, esto nos da valores que podemos nosotros, una vez que, eso es para pacientes que entran a cánula de alto flujo, y si el índice de ROX nos dice que tiene por encima de 4.88 de índice de ROX, hay éxito en la continuación de la cánula de alto flujo, ¿ya? Este, pero si tenemos valores menor de 4.88, menos de 3.85, en otros casos, quiere decir que este paciente no debe continuar en cánula de alto flujo, necesariamente tiene que entrar a intubación mecánica. ¿Por qué? No tenemos, al principio cuando comenzamos, tenemos la escasez de ventilador mecánico y la cánula de alto flujo ha ayudado bastante a los pacientes para evitar el riesgo de que, o para evitar que entren a ventilación mecánica, ¿no? Pero ese estudio ayuda a determinar, pues, que si es favorable, exitoso para el paciente quedarse con cánula de alto flujo, o no estamos haciendo lo correcto y necesariamente tiene que entrar a lo que es ventilación mecánica. Entonces, por ejemplo, si nosotros como enfermeros valoramos esto, hay pacientes que están a nuestro cuidado con cánula de alto flujo, hacemos el índice de ROX y vemos que en las dos horas, a las seis horas, a las doce horas, sigue dando valores por debajo de 3.85, decirle al médico que ese paciente necesariamente tiene que entrar a ventilación mecánica, ¿no? Hay familiares de pacientes que deberían haber entrado a ventilación mecánica, pero se prolongaron por el miedo, ¿no? del familiar y tanto el paciente a ventilación mecánica, quedaron con cánula de alto flujo y fue, pues, muy trágico para ellos esto, ¿no? Porque no hubo éxito en la cánula de alto flujo, al contrario, se retardó mucho el tiempo de poder actuar rápidamente y el paciente falleció, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes conozcan como enfermeros de emergencia, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a lo que son síntomas iniciales de pacientes COVID en emergencia. Ahora estoy para sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Lucas, por suponer...